Hola, buenos días. Buenos días, se encuentra con nosotros un jugador de ajedrez excepcional, campeón de España dos años, que se llama Mario Gómez. Al igual que la vez anterior, queremos conocer un poco de su vida y saber qué opina del ajedrez. ¿Cuándo aprendiste a jugar al ajedrez, Mario? Aprendí en el colegio hacia los 13 años. ¿Y quién te enseñó a jugar al ajedrez? Creo que empecé con los amigos, con los compañeros de colegio y con los amigos. ¿Ibas a un club de ajedrez en ese momento? En ese momento no. Empecé en el club de ajedrez en Portugalete, creo que fue en el 73, después del encuentro entre Spassky y Fischer. Fue un boom para el ajedrez en ese momento. En el 72, 73. Y yo empecé en el 73, 74, en el club Portugalete. ¿Tus progresos en el ajedrez fueron rápidos? ¿Tú notaste que avanzabas rápidamente? Fueron rápidos, sí. Los primeros años fueron muy rápidos. En los primeros 3 o 4 años, muy rápidos. ¿Y qué supuso el ajedrez para ti ya inicialmente? ¿Supuso un juego, algo más, un reto intelectual? Bueno, en el principio de momento que empecé con 13 años creo que era como un juego, un juego más bien. Luego ya puede ser como 15 o 16 años, ya creo que fue como un reto intelectual, sí. ¿Y tuviste dificultad para alternar los estudios con el juego o la pasión por el ajedrez ya era tan grande en ese momento que te inclinabas a meterte en el ajedrez solamente? Yo me incliné mucho en el ajedrez hacia los 15 años con una pasión fuerte por el ajedrez. Con una fiebre por el ajedrez incluso, diría yo. Sí. ¿Has seguido algún método de entrenamiento en esa época inicialmente? ¿Libros, compañeros? Mi único método era el de estudiar libros, con aperturas, con finales, con todo tipo de libros. ¿Recuerdas algún tipo de libro, algún tipo de autor? Yo recuerdo el de Pazman, que es el que se utilizaba aquí para las aperturas, lo libro de Pazman. Incluso había también para medio juego estrategia y táctica del medio juego. Por tanto, llevas unos cuantos años ya jugando al ajedrez, ¿verdad? Llevas más de 20 años. Sí, sí, llevo más de 20 años, desde el 73, como te digo, empecé en el club portugalepe. Sí. ¿Y qué tipo de ajedrez te sientes más cómodo? ¿De ataque, de defensa, de contraataque? ¿Cómo te definirías tú? ¿Un jugador...? A mí me gusta más el juego posicional, pero que se ataque también. Un juego activo en el que hay que atacar, porque defenderse es desagradable en general. Posicional, para la gente así que no sabe el ajedrez, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es el juego posicional? Es poner las piezas bien, que no tengas debilidades en la estructura, que la estructura de peón sea buena y que las piezas estén bien situadas en posiciones activas. Ese es el juego posicional. ¿Y te gusta salir de rey, de dama, de otras formas? Yo he salido al principio de peón rey, y luego me fui pasando a la inglesa y ahora suelo salir de peón dama. Suelo jugar el gambito dama, bueno, lo que me jueguen, si me jueguen en día de rey o holandesa o muchas otras, ¿no? Suelo salir de peón dama. ¿Y actualmente sigues a un método de entrenamiento? ¿Sigues con los libros o sigues con otro procedimiento? Sigo con mis libros, aunque hay mucha gente que juega con el ordenador y que lo utiliza para base de datos y para entrenamiento, ¿no? Para jugar con un programa que juega el ajedrez, que hay muy buenos. O por internet también se juega, ¿no? Pero esto te exige el estar muy cercano, digamos, a las partidas que últimamente se juegan, que serán ya pues miles y miles, ¿verdad? ¿Cómo accedes a este banco de datos de partidas o al último conocimiento que en ajedrez se ve importante? Hay que acceder a esas partidas que se juegan, sobre todo entre los mejores del mundo, ¿no? Pero para eso ahí está o internet o con disquetes o discos o cbrón o con libros y con revistas. ¿Juegas torneos de ajedrez naturalmente ahora? Claro, juego torneos, juego torneos. ¿Con qué frecuencia más o menos sueles jugar los torneos? Con poca frecuencia últimamente porque ahora me dedico un poco a la enseñanza también. Estoy enseñando en ese estado. Y ahora juego poco, pero juego ahora en un torneo en Pamplona y otro en Durango. ¿Niños pequeños enseñas a la ajedrez? Enseño a niños, a niños, sí. ¿Qué edades? ¿11 años, 10 años? Desde los 6 años, digamos, hasta los 16 o así. Bueno, ya por último, ¿qué es para ti la ajedrez? ¿Cómo definirías la ajedrez? ¿Qué supone la ajedrez? ¿Es un juego, es algo más, es una filosofía? Para mí actualmente sí que es un juego, actualmente es un juego. Quizá en otro tiempo ha sido como un reto, como decías tú, intelectual, en otra época. Pero en este momento creo que es un juego. El ajedrez es un juego que me gusta, es lo mío y juego al ajedrez porque me gusta. ¿Tienes algún plan de futuro con el ajedrez? ¿O no has definido de alguna manera tu trayectoria en el campo del ajedrez? ¿Qué te gustaría...? Ya no tengo planes del ajedrez, ya no. Antes sí, porque cuando uno es joven tiene más planes, ¿no? Pero luego piensa en seguir con el ajedrez, sencillamente, en seguir disfrutando del ajedrez, en jugar y sin más. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a unas posiciones de ajedrez. El objetivo, ya lo conoces, es un poco saber cómo piensas, un experto en ajedrez cómo piensa, para ver si nos podemos ayudar a este pensamiento a la hora de resolver problemas en otros campos. En otros campos. Son nueve posiciones, hay tres de apertura, tres de juego medio y tres de finales. Muy bien. Aquí tenemos una primera posición de apertura y nos gustaría que pensaras un poco en voz alta qué te sugiere la posición, si te resulta conocida, si conoces algún plan para continuar la partida, cuál de los dos bandos crees que tiene ventaja, por qué, y tú en particular, en cuál de los dos bandos te sientes más cómodo. ¿Empiezan o continúan las blancas? Empiezan a jugar las blancas. Bien. Las características de la posición son, las blancas tienen un desarrollo un poco mejor, porque han sacado un caballo, otro y el alfil, dos caballos y el alfil. Ocupan el centro con un peón y juegan las blancas además. Mientras que el negro tiene un peón más, han comido aquí un peón, que había un peón blanco evidentemente, han comido un peón. Tienen un caballo fuera nada más, contra tres piezas del blanco, y han movido un paso los peones de C y E. Aquí el blanco para recuperar el peón podría jugar, por ejemplo, esta, para evitar que se defienda el peón, porque el negro le gana un peón y puede defenderlo con el peón en su siguiente jugada. De modo que el blanco para recuperar el peón puede hacer esta, para impedir que se defienda el peón. Ahora bien, en vez de recuperar el peón, el blanco puede aprovechar sus tres piezas fuera y su centro, o sea, la ventaja de desarrollo, para atacar, por ejemplo. Para ocupar el centro, para atacar al rey o para atacar en el centro en general. Y aquí una jugada para atacar es E4, que ocupa el centro con dos peones, no solamente con uno, sino con dos. Amenaza recuperar el peón, pero claro, el negro puede defenderlo. Aquí la jugada normal es esta. Podría jugar esta también, para recuperar el peón. Después, aunque defienda, puede atacar el peón este. Mantener este peón es muy difícil, porque si defiende, toma y luego está la torre atacada. Por ejemplo, si hace esta, no puede tomar con peón en torre, porque queda la torre atacada. Torre come la torre. Si toma con este peón, el caballo puede comer de todas maneras. Por la misma razón, porque la torre queda sin defensa. Pero lo más usual en esta posición es jugar para atacar. El blanco juega el ataque. En vez de pensar en recuperar el peón, hace E4, peón E4. Y el negro normalmente juega para defender el peón. Ha ganado un peón y quiere defenderlo. Porque si hace otras jugadas y se deja recuperar el peón, el blanco tiene el centro de desarrollo, que es clara la ventaja blanca. De modo que el negro tiene todas sus esperanzas en la defensa del peón. Esa es la jugada normal. Y ahora el blanco puede atacar estos peones, como hemos dicho antes, o puede hacer otra jugada. Atacar, atacar el caballo en este momento. Parece que el blanco puede ganar un caballo. Porque si se retira este caballo, pierde dama. Aquí el alfil come la dama. No se puede retirar el caballo. ¿Qué recurso tiene el negro entonces? Tiene el recurso H6, para atacar este alfil también. En el caso de que toma, por supuesto, toma el alfil y no pasa nada. Entonces el blanco sigue con la clavada. El caballo está clavado. No se puede retirar porque se pierde la dama. El negro sigue atacando el alfil. Y aquí el blanco puede retirarse con el alfil, por supuesto. Pero entonces este retira el caballo y no pasa nada. Puede tomar aquí, por ejemplo. Con la idea de que si este toma, que es lo natural, toma y queda clavado el caballo de nuevo. Y no se puede evitar que este caballo se pierda este caballo. Y ahora es el blanco el que queda con un peón de más. Aquí es el blanco el que ha ganado un peón al final. ¿Qué tiene el negro? Pues ahora el negro tiene que, este es un poco débil. Tiene un desarrollo casi igual que el del blanco. Y posibilidades de recuperar este peón que es débil y este también. Estos son débiles. Y tiene masa aquí de peones. Tiene estos peones que pueden ser fuertes para el final. Mientras que el enroque blanco es un poco débil. Porque la torre, en el caso de que se enroque más tarde el blanco, que es normal enrocarse, queda un poco débil el enroque. Por ejemplo, podría seguir ahora esta jugada. Bien, digo a partir de aquí, Mario, estaría dentro de tus conocimientos de la jaleza. Sí, esto es conocido, por supuesto. Esto es conocido, no es invención mía. Es teoría, digamos que está estudiado bien en los libros y en todas partes, sí. Es una variante que... Se ha jugado infinidad de veces. Eso es, ¿tú crees que tiene ventaja alguno de los dos bandos? Es difícil saber quién tiene ventaja en esta variante. Es muy difícil porque es complicadísima. Es una variante muy complicada. Yo he jugado esto varias veces, con cierto éxito, es cierto, pero aún así creo que es muy complicada. He tenido cierto éxito con la variante y hoy con blancas. Nunca he jugado con negras. Bueno, esta es una posición de apertura diferente a la anterior. Ya de entrada se ve que hay un choque de peones y el blanco tiene que decidir su plan y de acuerdo a donde vaya el caballo pues parece que la partida va a variar de forma ostensible. Bueno, al igual que la anterior, nos gustaría, Mario, que dijeras un poco la continuación de la partida, los planes, etc. Bien. ¿Juegan las blancas, naturalmente? Sí, juegan las blancas que han ocupado el centro. Esa es la siciliana. Han roto en el centro aquí con el peón y han tomado con el caballo. Han ocupado el centro con sus peones y el negro lanza también el peón de rey para atacar el caballo, para ocupar el centro. Para expulsar ese caballo que está en el centro. El desarrollo es similar, un poco mejor el blanco. Ha sacado dos caballos del alfil y el negro el caballo y ha puesto aquí la dama. Pero bueno, es similar. Se puede decir que es similar, aunque un poco mejor el blanco. Y ahora el blanco tiene que enfrentarse al dilema de retirar el caballo a un sitio u otro. Puede retirarlo aquí, aquí y aquí. Puede tomar aquí también. Que no es lógica. No es lógica esta jugada porque el negro toma y este alfil puede jugar aquí. Por ejemplo, aquí tiene un juego más libre el negro. Mientras que este peón obstruye a este alfil y está retrasado además, que es un inconveniente. Está retrasado y es mejor dejarlo ahí. Por lo tanto, para el blanco es mejor que se retire con el caballo o aquí, o aquí, o aquí. Si se retira aquí, por ejemplo, puede ser atacado nuevo o se puede cambiar. Parece mejor atacarlo de nuevo. Y esta es lógica y esta también es lógica. Son lógicas. De modo que hay que hacer una u otra, creo yo. Entonces, ¿cuál sería el juego de las negras? Pues el juego de las negras es mantenerse en el centro con esta estructura. Si se puede romper, por supuesto, se puede romper. Pero si no se puede, que es muy difícil romper aquí, porque el blanco mantiene presión sobre esta casilla, es un punto débil para las negras. Entonces, aquí el negro puede jugar, por ejemplo, en el flanco a dama, con esta jugada para atacar el caballo, para presionar, para ganar espacio en el flanco a dama, atacar con el alfile este peón, etc. También hay que desarrollarse, por supuesto, aquí alfile 7 para el enroque corto. ¿Y el blanco aquí qué puede hacer? Pues tiene que desarrollarse también, por ejemplo, hacer el enroque, desarrollar las piezas, quizá esta, o primero esta para poner al rey en seguridad, porque esto es una debilidad, es un problema, que el rey está en peligro. Y luego intentar atacar en el flanco o en el centro. En el flanco del rey, quiero decir, o en el centro. Este es el flanco del rey, a la derecha. Y este es el flanco de la dama. O puede jugar en el centro sobre esta debilidad. ¿Tú en cuál de los dos bandos te sentirías más cómodo? ¿Jugando con blancas, con negras? Supongo que aquí un poco más con las blancas. Pero es una variante que no me convence mucho, ni con blancas ni con negras. ¿Por qué? Porque esta jugada es precipitada, creo yo. Se puede jugar, claro. Esto es teoría de aperturas. Hay gente que la juega. Pero hoy día, contra este sistema, casi nadie juega esta jugada, ni incluso esta la juega pocos. Y lo que más se juega es esta, que es la que está de moda, para atacar, para enroque largo, más agresivo. Esto es más agresivo. O incluso para atacar así. También otros juegan alfil aquí, que es una jugada más activa, más agresiva, que esta jugada, que es de desarrollo, poner alfil en esta casilla, que es defensiva. Esta es agresiva. Ataca el peón de C7. Controla el centro, además, estas casillas importantes. Y también se juega esta otra, alfil G5, también para desarrollar el alfil, para presionar sobre el caballo, y para un futuro enroque, por ejemplo, para esta, o para seguir también después con alfil 4, etc. Bueno, esta es la tercera y última posición de apertura. Es una posición poco usual, que tiene bastante que ver con el juego medio, prácticamente, porque ya empieza a decidirse muchas cosas aquí. Y al igual que las anteriores, nos gustaría, Mario, que dijeras, ¿qué opinas de la posición? Le toca jugar a las negras. Bien, esta es una posición que desconozco, pero las características de la posición parecen claras. El negro tiene un peón más. El blanco ha sacrificado un peón para atacar. Y de hecho, ahora está atacando a la dama. El negro está aquí ante un dilema. O bien, tiene que retirar la dama, o puede comer el peón. Aquí la jugada natural, por supuesto, es comer el peón. Y es lo mismo que hay que considerar, porque es un peón y ahora tiene dos peones. Y ya que hay que mover la dama, además, puesto que hay que mover la dama, pues en vez de moverla a otro sitio, aprovechamos para comer un peón. ¿Qué pasaría aquí después de comer el peón? Pues el blanco jugaría para atacar. El blanco también está ante un dilema aquí. Puede cambiar damas para acelerar el desarrollo y jugar ahora en roque largo, por ejemplo, para ganar tiempo atacando al caballo. O bien, puede mantener damas en el tablero. Si se mantienen las damas en el tablero, que en teoría es una ventaja para el blanco, para atacar más, tiene que mover la dama, lo cual es pérdida de tiempo también, es inconveniente. O bien, claro, tiene otras jugadas como esta, por supuesto, que ataca a la dama y si cambia, gana tiempo, amenaza a mate incluso y ganar la torre. Este hack no es peligroso porque se cubre. Tampoco se puede hacer esta jugada porque es mate. Es muy difícil decir aquí en un momento, en una variante que no he estudiado nunca, decir si esta jugada es buena o es mala o si esta es buena, eso es muy difícil. Pero está claro que el blanco tiene que jugar para atacar, aprovecharse de las circunstancias de que es mate aquí con el caballo, por ejemplo, o gana torre incluso, aunque el blanco, por ejemplo, pueda evitar el mate escapándose con el rey abriendo un hueco al rey, pierde torre con el caballo en un hacke doble. En caso de que el negro piense que esta jugada es muy arriesgada, puede quitar la dama, por supuesto, por ejemplo, volver a donde estaba antes o aquí, por ejemplo, que es más lógica porque clava el caballo. Y ahora las blancas ganan tiempo con el ataque sobre el caballo. Este, por ejemplo, se retira a algún sitio, supongamos, o aquí, con la esperanza de dar un hacke doble aquí, aunque es imposible, parece imposible porque está en desventaja. Y el blanco le puede dar hacke y desarrollar las piezas y jugar en roque corto enseguida y seguir atacando. La posición, Mario, ves que es compleja y sin embargo, ¿en cuál de los dos bandos tú te sentirías más cómodo? ¿Jugando con blancas? Yo creo que preferiría jugar con blancas en esta posición, aunque no sé, porque no sé qué dice la teoría al respecto y no sé si el negro puede quedarse con el peón de más. Pero de momento, el blanco tiene un juego activo, claro que si se cambian piezas también tiene hacke, pero si cambian piezas también tiene inconvenientes. Cambiar piezas no es bueno para atacar. Pero me parece que el blanco está bastante bien por un solo peón que no es tanto un peón. Creo que está bien el blanco. Me gusta el blanco aquí, sí. Bueno, seguimos con las porciones. Ya entramos en el juego medio. Aquí tienes una posición. ¿Te parece complicada la posición, Mario? Es muy complicada. ¿Tú crees que hay algún camino ganador por parte de las negras? Es muy probable que haya algún camino ganador. Es muy probable. Pero es difícil decirlo. ¿Has descubierto algún plan? ¿Cómo seguirías la posición? Sí, los planes son bastante claros, me parece a mí. Primero, vemos que el blanco tiene un peón más y es un peón en séptima. Es muy fuerte porque si llega la octava se convierte en dama. Por ejemplo, si las negras hiciesen una jugada mala, como esta, por ejemplo, malísima, el blanco ganaría en el acto, claro. Mete dama y además es jaque con su dama. de modo que esta dama está aquí para defenderse de esa amenaza. No se puede quitar. ¿Qué puede hacer el negro entonces? Pues creo que la mayor ventaja del negro es que este rey, el rey blanco, está débil en esa posición, está muy débil. Por ejemplo, aquí el negro puede dar un jaque. Por ejemplo, por ejemplo, el jaque, supongamos que venga aquí otro jaque, por ejemplo, para probar solamente las características de la posición. Venga aquí, por ejemplo, y si esta dama no estuviese aquí, habría un jaque, por ejemplo, en la diagonal, aquí o aquí y sería mate enseguida. De modo que ese rey es débil, pero esta dama defiende, defiende mucho. También existe en estas posiciones un tipo de mate que es así. Con el caballo aquí, y dar mate aquí, pero aquí es imposible porque está este defendiendo. Es muy difícil que se consiga este mate. Y requiere varios tiempos, además, varias jugadas. Un tiempo en ajedrez es una jugada, quiere decir, habría que poner este aquí, bien. Lo más lógico, entonces, es expulsar a esta dama que está defendiendo al rey. Eso sería, eso es lo más lógico. Por lo tanto, como además el blanco está amenazando torre por, come el caballo, aunque este toma, pero toma con la dama y ganaría fácilmente. hay que hacer dos cosas, hay dos alternativas. O bien, dar un jaque para evitar que nos coma y para que el rey quede en mala situación, porque si bien aquí hay otro jaque con uno de los caballos, si bien aquí podríamos jugar, por ejemplo, esta, y está expuesto a un jaque a la descubierta, o bien podríamos jugar una jugada como esta para que la dama salga de esa defensa del rey. Por ejemplo, si bien aquí, si bien aquí, jaque y el mate viene enseguida. O se gana torre, habría que hacer esta, por ejemplo, y el mate viene enseguida. Por lo tanto, hay dos posibilidades, por lo tanto, o atacar directamente al rey o desviar a esta dama de la defensa. Se pueden hacer también las dos cosas, por supuesto, se puede jugar, por ejemplo, el jaque y desviar con la torre después, entregando la torre. Por ejemplo, en esta posición, entregando la torre para desviar a la dama. Claro que puede hacer esta. Si come la torre, habría un jaque también en la diagonal, aquí o aquí. Y se ganaría, probablemente. Bueno, sí, sí, gana seguro porque solo se puede cubrir con la dama y es mate. Bien, esto conduciría al mate. Las ideas parecen claras. Ahora bien, al resolver luego el problema en la práctica es muy difícil porque es evidente que hay que desviar a la dama y que hay que atacar al rey. Eso es evidente. Pero ¿cómo? Con una jugada como esta, por ejemplo, que ataca a la dama, con una jugada como esta, con un jaque primero y luego, por ejemplo, hacer esta jugada que más ha quedado subierta y más tarde quizá exista esta para desviar a la dama o incluso desviar a la dama aquí. Eso es muy difícil. Y a gran conclusión para eso hay que estudiar con detenimiento. Si se estudia con detenimiento, así se consigue, por supuesto. Esto con media hora, en una hora, puede resolverse el problema porque el camino es muy claro. Hay que atacar al rey. Probablemente yo me inclinaría por esta jugada y torre siete de momento y más tarde intentar desviar a la dama para dar el mate a la diagonal. Estamos en la segunda posición del juego medio. Le toca jugar a las blancas y ¿tú cómo ves la posición, Mario? Creo que está mejor a las blancas. Claramente. Primero, la característica de la posición. El blanco tiene alfil más dos peones por una torre de las negras. El resto es igual. Un caballo, caballo, otro alfil, otro alfil y cinco peones el negro, siete peones el blanco. Por tanto, tiene este alfil de casillas blancas más dos peones a cambio de la torre. Que eso es aproximadamente equilibrado. Puede decirse que está equilibrado en cuanto al material. Pero en cuanto a la posición, ¿quién está mejor? Está claramente mejor el blanco. Porque para empezar, los peones negros son débiles. Estos son débiles. El rey negro es débil también porque aquí las casillas blancas son muy débiles si se mete con un caballo, por ejemplo, oja que y el alfil de casillas blancas puede dar mateo incluso. Tiene una torre en séptima el blanco que es una gran ventaja porque ataca. La estructura de peones es excelente, es muy sólida. Esta estructura es buenísima. Con los peones todos en dos islas además, en dos grupos, uno grande aquí y otro pequeño en el flanco de dama. Pero todos los peones están en grupos, aunque sea grupo de dos. Mientras que los negros están en islas tres peones, luego dos, un grupito pequeño de dos peones, pero en casillas no las también porque estas casillas es un poco débil, es un poco mejor poner así o así los peones para defender un poco mejor al rey. Bien, y le toca jugar al blanco además, claro, si le tocase jugar al negro podría comer la torre y estaría mejor en ese caso. Puede ser que estuviera mejor. Pero le toca jugar al blanco que es una ventaja también y puede atacar, puede mantener esta torre por ejemplo. En una jugada lógica puede ser por ejemplo esta. Las piezas negras están mal situadas, están todas en su casilla de origen casi, El caballo está en su casilla de origen, la torre está, no va más que aquí, porque aquí se la comerían, aquí sería mal incluso porque pierde la torre, pierde algo, o sea que el blanco está mucho mejor. Aunque tuviera que quitar la torre, aunque tuviese que quitar la torre, o aquí por ejemplo, esto es gran ventaja. puede jugar incluso esta, poner otra pieza más en séptima, dama y torre, para dar mate aquí, claro, está defendido, por supuesto, de momento está defendido, no se puede dar mate, pero es una buena jugada para preparar el mate y luego jugar al ataque. Si por ejemplo, el blanco juega a defender simplemente la torre y el negro quiere cambiar esa torre porque es muy molesta, es muy peligrosa esa torre en séptima, incluso solo con eso ya pierde un peón el negro, eso demuestra que estos peones son un poco débiles, los peones aislados y poco defendidos son débiles, este caballo está más situado, en fin, por lo tanto, aquí que se puede jugar, la jugada más natural creo que es esta, la primera jugada que se le ocurre a uno, la primera jugada que se le puede ocurrir a uno para ganar esta partida, con las amenazas, por ejemplo, esta y esta que es terrible, y el jaque, el jaque aquí, jaque, toma el alfil y mate, esta amenaza es directa y muy sencilla, esta es la natural, pero el negro tal vez pueda jugar esta para defenderse un poco, cambia las damas o intenta cambiar las damas para evitar que le den mate, aun así, creo que la ventaja blanca es grande, incluso aunque se cambien nada más, aquí no importa, el blanco gana de todas maneras, creo, sin embargo, aquí podemos pensar en dar mate entregando la torre, porque esta posición es muy buena, aunque esta jugada creo que es buena con la dama, podríamos intentar hacer esta jugada para ver si damos mate al rey negro que está muy débil, por ejemplo, después de esta jugada, come la torre, jaque y al fil e4 amenaza mate en pocas jugadas, delante un jaque, por ejemplo, y luego mate aquí, esto es una posibilidad, pero como he dicho, con la sencilla dama f7 creo que se ganaría la partida, no estoy seguro de que esto valga, hay que comprobarlo, para comprobarlo, aunque esta idea es muy evidente, la idea de entregar la torre es muy evidente, sin embargo, luego el comprobar en realidad, si este sacrificio es eficaz, es un poco más difícil, claro está, ¿cómo se defiende el negro ahora? después de esta posición, ante esta amenaza, se amenaza también esta para comer el alfil, aunque eso es menos claro, hay que jugar al mate ya, después de entregar la torre hay que jugar al mate normalmente, y mate aquí con la dama, ¿cómo se defiende? pues solo se me ocurre esta jugada para dejar paso aquí a la torre, para comer aquí, para que no exista este mate ya, aquí ya no existe este mate, ¿qué se puede jugar aquí entonces? con las piezas blancas, no veo claro la continuación, de modo que yo creo que jugaría, aunque creo que este es bueno, pero como no se ve claro a la continuación, yo elegiría, en una partida, en una partida elegiría, dama f7, en una partida yo jugaría esta, creo, sin embargo, si se analiza la posición, para divertirnos un poco, o simplemente para encontrar la solución, suponiendo que esto fuera un problema, entonces podríamos analizar esto, por supuesto. Esta es la tercera y última posición de juego medio, y al igual que las anteriores, se trataría, Mario, de que nos dijeras los planes que te parecen mejores, en este caso para las blancas, que son las que juegan. Bien, juegan las blancas, vamos a ver las características de la posición, las blancas tienen, dos alfiles buenos, siempre es una ventaja la pareja de alfiles, pero especialmente cuando están bien situados, como este que ataca en f7, por ejemplo, que es una debilidad del negro, tiene a la dama bien situada, la torre bien situada, buena estructura de peones, y el rey más o menos bien situado, más o menos, aunque hay que tener cuidado, pero más o menos bien. ¿Qué inconvenientes tiene el negro? ¿O qué ventajas tiene el negro? Ventajas pocas, tiene esta dama, que estorba un poco, ataca además este peón y el alfil, o sea que puede, puede ganar algo casi, ¿no? Pero es difícil, porque tiene muchos inconvenientes en su posición. Este alfil es muy malo, muy malo, porque obstruye, está obstruido por este peón, no tiene futuro. Esta torre, podría dar un hack aquí en algún caso, pero en este momento no, porque está la dama controlando. Podría hacer algo más tarde en la columna, ¿no? Si se descuida el blanco, si el blanco quita la dama, por ejemplo, podría hacer algo, pero de momento, no está haciendo mucho. Este caballo, defiende al rey, pero poco más hace, Porque, porque está pasivo. O sea, que las blancas están mucho mejor. El único momento que existe es que está atacando el alfil y el peón, y que esta dama está activa. Molesta un poco esa dama. Pero el blanco, ataca este peón con el alfil. Si se pudiera jugar, por ejemplo, torre 7, si se pudiese, que no se puede, porque está el caballo, pero atacaría este punto y no se puede defender. Sería mejor incluso, todavía, esta jugada, que está amenazando un mate, mate en una, y muy difícil de defender. solo que está el caballo también. El caballo defendía aquí y defiende aquí. Porque con el peón no se puede tomar, porque dejaría el rey en jaque ese. Está clavado el peón. de modo que el blanco tiene amenazas como esta, en algún caso, en el momento no, o como esta, ¿no? Por poner un caso. ¿Qué otras amenazas puede tener el blanco? Pues, por ejemplo, podría jugar, podría entregar este alfil para abrir la posición del rey. Claro, si este alfil estuviese aquí, habría mate enseguida, ¿no? Si se pone aquí, no es mate, pero, pero está amenazando el peón y si come, hay jaque. Rey aquí, por ejemplo, se amenaza mate, ahora, se amenaza mate con la dama y se puede defender. Pues, creo que sí se puede defender. Por ejemplo, con el caballo, aquí, y controla con la torre. Se podría incluso dar un jaque y cambiar damas, clava la dama para evitar el mate. Esos son algunos inconvenientes. Por tanto, dama g3 puede que no sea la mejor. Puede que dama g3 no sea la mejor jugada, pero se ve claramente que las blancas tienen amenazas bastante graves, entregando pieza, entregando alguna pieza. Ya hemos hablado de esta amenaza que no se puede y de esta que puede tomar y creo que no es suficiente. Incluso vemos que en esta posición las blancas podrían jugar directamente al fil come peón y después de un jaque ¿dónde va el rey negro? Podría hacer esta, que se defiende. Creo que se defiende. Por eso creo que esa es insuficiente. Pero da idea de las amenazas del blanco. ¿Existe alguna otra jugada, por ejemplo, aquí entregando material? porque el blanco puede jugar, como he dicho, alguna jugada como esta, sólidamente, para defender el alfil y para amenazar esta. Si, por ejemplo, come aquí, pero vemos los inconvenientes que tiene la posición negra, que con esta ataca la dama no se puede comer porque está clavado y se amenaza aquí también. Puede dar jaque, pero su posición sigue siendo mala. Su posición sigue siendo mala, ¿no? Y pierde este peón y el negro se queda mal. Creo que esta jugada es bastante buena, sin embargo, permite el jaque. Como dijimos antes, al quitar la dama se puede dar jaque, ¿no? Incluso esta para amenazar mate. Incluso el negro amenaza mate. Pero el blanco se defiende con facilidad. Puede hacer torre ahí y se defiende. ¿Habrá alguna jugada mejor para el blanco? Probablemente sí. Probablemente esta sea incluso mejor. Tomar ese peón. Ahora, por ejemplo, ¿qué puede hacer el negro? ¿Tomar este o tomar la torre? Lo primero que se considera, por supuesto, es tomar la torre. A ver qué pasa si toma la torre. Si toma la torre, creo que habría mate o si no hay mate le falta poco. única y después de comer aquí evitar el mate es difícil. Me parece. No estoy muy seguro. Quizás sí que se pueda evitar el mate. Quizás se pueda evitar el mate. Vamos a ver esta. Peón toma. Estaba aquí la dama. Peón toma. Tama jaque. Tenemos esta otra posibilidad. Con alfil. Intentar dar mate con alfil. y parece que gana el blanco. Parece que se gana. Normalmente en el ajedrez hay que ver la jugada más contundente. Y más forzada también. Pero sobre todo la más contundente. Ya he dicho que esta creo que es buena. pero si esta es buena puede ser incluso mejor. Aunque esta es muy tranquila y da ventaja al blanco y sin ningún riesgo además. Es más normal hacer esta jugada en una partida. Ya he dicho que si toma esto es clara ventaja del blanco. Creo yo. Habría que analizarlo, ¿no? Siempre hay que analizarlo con detenimiento. Pero el blanco toma aquí. Amenaza mate. Amenaza el alfil. En fin. Creo que es muy sencillo. Esta otra es más complicada. Puede ser mejor. Más contundente. El negro en vez de tomar la torre podría hacer otra quizás. Quizás tenga esta. Y no comer la torre que es muy peligroso. Esta es una posición de final de partida. El juego en este caso suele ser más técnico y exige una serie de conocimientos más lineales. No obstante, a ver Mario que nos comenta de la posición. ¿Juegan blancas? Juegan las blancas. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de las blancas? En primer lugar que les toca jugar. Y en segundo lugar bueno, creo que es la única ventaja que tienen. Tienen un peón pasado pero el rey está mal situado porque estorba al peón. Si por ejemplo estuviese en otro sitio haría esta para meter dama y sería suficiente para ganar la partida. Llega dama es muy difícil que el rey el rey no puede parar el peón. Bien, pero tiene este inconveniente que el rey estorba al peón. Por ejemplo podría jugar esta jugada para meter dama, ¿no? pero el negro llega dama también. Y antes además y llega antes. De modo que así no es un buen sistema este. Lo normal es quitar el rey para dejar paso al peón y venir con el rey además para parar este peón eso es lo normal esta es la jugada natural esta o esta y con las dos jugadas para este peón. En los finales en general cuando se pone un problema como este que yo estoy en finanzas artísticos o en problemas como este cuando le dicen a un jugador que juega en blanca si gana por ejemplo busca ya cómo ganar la partida no es como una partida que en la parte que está jugando un maestro por ejemplo no sabe si las blancas ganan o no ganan en esta posición entonces puede hacer la jugada natural puede hacer la jugada natural pero cuando le dicen juegan blancas y ganan sabe que hay una jugada que gana eso es una pista para encontrar la solución. Bien aquí la jugada natural como digo es esta otra es esta para parar el peón y para dejar paso al suyo propio ¿cuál es mejor? ¿esta o esta? ¿qué ventajas tiene esta? ¿qué ventajas tiene esta jugada? primero que si toma avanzas toma coronamos enseguida el peón llega enseguida el rey en esta variante está mejor aquí bien pero ¿qué inconvenientes tiene? que si juega esta por ejemplo para parar este peón hay que ir ya con el rey mientras que si estaba aquí no hay que ir todavía porque está está al alcance de la mano todavía entonces habría que ir aquí el negro toma y hasta puede ganar el negro ¿no? y gana el negro por lo tanto esto hay que desechar de modo que hay que hacer esta jugada con doble objetivo dejar pasar el peón y controlar este y además se gana un tiempo sobre esta jugada esta continuación se gana un tiempo porque después de esta jugada no hay que hacer esta todavía sino que hay tiempo y ahora sí y el blanco gana fácilmente bien pero sin embargo tiene un inconveniente como dijimos ¿no? que el negro puede hacer esta y ahora estaría mejor el rey aquí porque entonces ya haríamos esta y sin embargo está aquí ahora bien ¿hay tiempo todavía para hacer esta? vamos a verlo y coronan los dos bien los dos han llegado hasta la última fila y han metido dama ¿y quién gana esta posición? obviamente el blanco gana porque da un jaque y toma la dama ¿no? y gana dama ¿había más posibilidades para el negro? veamos después de esta jugada el negro tomaba avanzábamos aquí y aquí esta pierde porque llegamos a dama y le comemos la dama tiene esta otra a ver qué pasa dama y dama pero el blanco ha llegado antes vamos a ver jaque jaque y se gana la dama también de modo que es un final fácil que se saca por eliminación además porque las otras líneas se ve que son malas y es muy sencillo con la técnica del ajedrez con el doble objetivo el rey con doble objetivo y esta jugada para ganar un tiempo y luego el detalle técnico del jaque en la diagonal o el jaque al rey y a la dama y luego y luego y luego yaque Gracias. Bueno, esta es una segunda posición de final. Es un final artístico compuesto por Reti, que fue un compositor importante. En este caso las utilidades de la posición hacen que el pensamiento sea algo más fino y que el cálculo de variante sea igual que el anterior, pero muy preciso. Bueno, Mario. Bien, vamos a ver las características de la posición. El blanco parece que tiene la partida ganada, tiene dama y peón por torre y alfil. Dama y peón valen más que torre y alfil. Sin embargo tiene algunos inconvenientes. Que este rey, por ejemplo, está en peligro. Contra la natural dama f5, por ejemplo, para atacar este peón. Esta es muy natural, ¿no? Viene esta que impide además que se coma este peón y que amenaza mate. Este problema es grave, ¿no? Bueno, aquí el blanco podría dar jaques. Jaques, por lo menos para tablas. Valdría para tablas, ¿no? Pero parece poco. El blanco quiere ganar. Viendo que es un problema artístico, claro, es un final artístico, ya se ve que además que estas soluciones fáciles, digamos, no son la solución. Las jugadas fáciles no pueden ser la solución en un problema artístico, claro. En una partida viva, sí, en una partida viva la jugada natural puede ser esta, ¿no? Y algunos jugadores harían esta. O tal vez incluso esta otra jugada, que parece buena también, para abrir la posición del rey. Toma, por ejemplo, bueno, toma, toma, pero no sé si se gana. Y si hace esta, si hace esta, pues es un gran inconveniente, claro. Habría que ver qué pasa con esto, ganar la torre ahora, pero me temo que no sea suficiente, porque el negro tiene esta jugada también para meter dama y puede ganar el negro. Como es artístico al final, vemos que se va a ganar por medios sutiles, ¿no? Por ejemplo, entregando dama. Por ejemplo, si hace esta, entregamos dama, porque el negro come la dama, pero no es bueno tomar la dama, porque después de toma, toma, pierde la torre, por sus man, porque tiene que jugar el negro. Como le toca jugar, si mueve el rey, pierde la torre. Tiene que dejar de defender. Si mueve la torre, por supuesto, se la come también. Si mueve un peón, le pueden tomar, por ejemplo, o esta incluso, y siguen las mismas, ¿no? Si entrega el peón, lo mismo. O sea que en esta posición, las blancas ganan. Aquí las blancas ganan. Incluso aunque le toca jugar al blanco, gana con esta jugada. Ahora bien, si llega a esta posición, las blancas ganan en el caso de que jueguen las negras. Las negras ganan en el caso de que jueguen las blancas. Porque si jueguen las blancas, tienen que hacer, por ejemplo, esta. Si avanzan los peones, los pierden. Y el rey sale y sin perder la torre. Están en sus van, que se dice en el ajedrez. Es una expresión técnica para decir que el jugar es un inconveniente. Es mejor que le toque jugar al contrario en ese momento. Bien. Entonces, por ejemplo, podríamos jugar esta. Y si el negro la hace esta, esta toma y ya estamos en esa posición. Es muy fácil, pero en apariencia solamente. Porque el negro, claro, en vez de tomar la dama, por ejemplo, puede volver aquí. ¿Y qué hace el blanco? ¿Ha progresado el blanco? Creo que para ganar el blanco tiene que recurrir a otro tema, que es avanzar este peón. Por ejemplo, toma, toma. Y tener siempre esta amenaza. Para si toma, hacer esta jugada que creo que gana. Pero creo que esta jugada sí gana. Creo que gana la torre. Con esto creo que si saca la dama, puede comerse la torre. Pero, ¿cómo llegar a eso? Estaba así. ¿Cómo llegar a eso? Supongamos. 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 Que el blanco juegue esta. Y el negro, pongamos por caso esta. Y ahora el blanco esta. El negro tiene elección ahora para dejar jugar al blanco o jugar él mismo. Porque en esta posición puede comer, que sería malísima, porque ahora le toca jugar a él. O puede pasar el peón para que le toque jugar al blanco. El negro tiene esa elección. Esto crea dificultades a las blancas para ganar la partida, claro. ¿Cómo puede hacer el blanco para que en esa posición juegue el negro, en una posición como esa? No es nada fácil, ¿no? Porque si vemos las posiciones simples, por ejemplo, si hiciese ahora esta. El negro tiene que hacer esta jugada ya. Y tener esta en reserva o esta otra, creo. Creo que tiene que hacer esta jugada, porque si se decide enseguida... Ahora, por ejemplo, pierde... Digo Mario, no es suficiente igual, ya. Creo que existe esta, bueno. Bien, esto hay que estudiarlo. Creo que existe esta y quita y hace esta y debe ganar. Bien, supongo que ha ganado. Los temas son esas. Hay que dejarle en susban. Hay que hacer que juegue el negro en el momento oportuno. Para eso existen trucos como la triangulación. Existen temas como hacer esta antes o después entregar un peón para forzarle a dejar a la fila ahí. Es poco útil este peón a fin de cuentas. Porque esto se gana igual con el peón que sin el peón. Porque obstruye igual un peón, impide que este avance de todas maneras. Esos son los temas. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, esta es la última posición de los finales de partida Aunque hay pocas piezas, hay que hacer un cálculo preciso para ganar la partida Si acaso por parte del blanco, que es la que le toca mover Bien, si vemos esta posición parece que el blanco está un poco mejor Pero que no es suficiente para ganar De modo que el resultado normal es tablas Veamos lo que ocurre con jugadas normales El rey viene por ejemplo aquí, se dirige allá El negro se dirige a la defensa también Ahora se ataca el caballo, hay que quitarlo El rey negro llega aquí, o mejor está todavía Para activar el alfil y parece tablas Parece que el procedimiento normal es tablas, llevar el rey allá Porque llega el rey negro y además puede sacar el alfil Y es suficiente para tablas Esto es un inconveniente grave, el alfil aquí encerrado Está defendiendo el peón desde una casilla mala Por ejemplo, si el rey estuviese aquí, ganaría fácilmente Este alfil estaría bien aquí, o aquí, en esta diagonal O incluso en esta, un poco mejor también Aunque la mejor diagonal es esta Si estuviese así, esto es tablas con mucha facilidad Aquí estaría un poco mal también porque si llega el rey aquí Le ataca, tiene que quitar el alfil Le toma Ahora tiene que darse prisa Para parar el peón Pero creo que es suficiente Si puede parar el peón No creo que se meta tablas aquí, no Es muy difícil obstruir esta diagonal también De modo que estos procedimientos No son buenos para ganar Además si es un problema Como me imagino que es un problema Pues hay que pensar que el blanco gana por un método más sutil Por ejemplo Se podría intentar comer este alfil Pero creo que es difícil Se escapa Y el caballo aquí está mal también Porque ni siquiera ataca este peón Desde aquí atacaba el peón por lo menos De modo que como ir con el rey no es suficiente Podríamos ir con el rey hacia el otro lado Para obstruir al otro rey Pero tampoco parece El rey llega El alfil sale Por eliminación se puede sacar Se puede intentar el siguiente procedimiento Que es dar un jaque Y hacer esta Para que no Para que se quede encerrado el alfil ¿Qué puede hacer el negro? La variante más sencilla es esta Pero entonces Re aquí Re aquí Re aquí Y parece que el blanco gana Porque está en susban Tiene que mover Y es perjudicial Tiene que mover Y ceder terreno Al blanco que se come el alfil Se toma el alfil Y se come después el peón también Otro susban Esta posición es susban El que juega pierde Vamos a ver Si el negro se puede defender mejor En vez de ir por aquí a comer el caballo Puede ir por aquí Para tomar el peón Hay que atacar el peón Que es más importante que el caballo Por supuesto El caballo se puede Digo Sí Este es más importante Porque si se come el peón Esto es tablas, claro No importa el caballo Por ejemplo Supone que hacemos esta No se puede hacer esta por desgracia Hay que hacer esta Por ejemplo ahora esta Esta Y estas tablas Pero se puede mejorar un poco El juego de blanco Naturalmente Jaque Aquí, aquí, aquí Y ahora quizá Este es un tema también En el ajedrez Es una técnica de ajedrez Poner el rey en el lugar adecuado Por ejemplo Hacer esta jugada Para que el negro haga esta Esperarle hasta que el haga esta Porque aquí jugar es perjudicial Como hemos dicho Jugar es perjudicial Por lo tanto Hacemos esta jugada Esperando Esperando A que él se acerque Para venir aquí No, él puede venir aquí Y nosotros ¿Cómo? Sigo Nosotros jugamos rey h5 Para no venir aquí Porque esta posición es susban Para bordear esta posición de susban Y solamente si el negro Hacemos esta Hacemos esta Tiene que mover el rey Si mueve el alfil Si lo comemos Que es un inconveniente Porque deja de atacar el peón Y en cuanto mueve el alfil Lo metemos con el rey De modo que en esta posición Ya no hay posibilidades ¿No? Y se gana Lo más natural Aquí la valiente principal Es ir a comer el caballo Pero hemos dicho Que esto gana Y si esto se gana Ya pues no hay nada que hacer Porque Es una solución fácil Después de todo Porque Por eliminación se saca Y con pocas piezas No es demasiado complicado No es demasiado Warszawa Todas transportation Y con pocas بحrawn Y con pocas Más Másiedad Lo menos ¿Puedes tocar un poco de marido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.